Al discutir el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE de las irregularidades en los informes de ingresos y gastos de los aspirantes a cargos de elección popular, la consejera del PRIAN, Carla Humphrey, resumió las diferencias entre el caso actual y los casos de 2021 en tres puntos principales. Uno, en 2021 se abrieron procedimientos oficiosos durante la fiscalización de los informes de precampaña, mientras que esta vez se notificó a los involucrados directamente. Dos, hubo una negativa constante por parte de los implicados en auto a escribirse como precandidatos en esta ocasión, a diferencia de los casos anteriores. Tres, los informes se presentaron en cero, a pesar de que la unidad técnica de fiscalización había detectado gastos de precampaña. Humphrey argumentó que en esta ocasión se dio una oportunidad adicional para corregir los informes, pero algunos fueron presentados tarde y en ceros. Además, destacó que los informes presentados fuera de plazo ya habían sido revisados por la autoridad. Consideró que la diferencia radica en cómo se sancionará la situación, sugiriendo que los informes presentados tarde y en ceros deberían considerarse como no presentados, siguiendo el criterio de la sala, lo que llevaría a discutir qué castigo aplicar basándose en su criterio anterior en estos casos. Tras oír las falacias de la prianista, el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, hizo una intervención breve, señalando que el INE, aunque recibió y emitió un dictamen sobre los informes, los considera como cumplidos. Sin embargo, reconoció que hay un debate sobre la extemporaneidad de algunos informes, lo que dificulta su revisión, ya sea porque fueron entregados ayer o porque se presentaron en ceros. Destacó que este debate sobre la rigidez de la ley es un tema antiguo y expresó una perspectiva diferente, sin profundizar en ello debido a que no es abogado. También aprovechó la ocasión para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Urzúa, colaborador de Xochitl Galvez, y manifestó su solidaridad con el Frente Guango, asegurando que ante cualquier duda se puede llevar a cabo una investigación, ya que fueron colegas en algún momento, enfatizando la ausencia de una actitud malintencionada. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña vuelve a aplicarle su dosis de medicina a Humphrey, la consejera infiltrada de Claudio X. González, por no registrar a los candidatos de Morena, inventando sanciones. Consejera Carla Humphrey. Gracias. Bueno, solamente para reiterar lo que yo considero que son las diferencias en este caso. En primer lugar, primero, que en los casos de 2021 se abrieron procedimientos oficiosos antes de concluir la fiscalización, es decir, durante el proceso de fiscalización de los informes de precampaña se detectó esta falta, se abrió procedimientos oficiosos, por tanto, cuando llegamos aquí a conocer los dictámenes y el dictamen consolidado de los proyectos de resolución, ya estaban iniciados esos procedimientos oficiosos. Dos, hubo una negativa constante a autoadscribirse como precandidato a algún cargo, porque eran distintos supuestos. tercero, bueno, ya en última instancia se presentó informe en ceros, pero ya con los hallazgos detectados por la propia unidad técnica de fiscalización. Y aquí me parece que lo que encontramos, a mi juicio, es esta diferencia. Estos 42 últimos casos en los que sí se les notifica, hay quienes simple y sencillamente, bueno, contestan dentro del plazo que se les da a estas nuevas 24 horas, que son estos 13 casos, hay quienes contestan dos, uno o dos días después, pero que hay una actuación por parte de esta autoridad que no podemos dejar atrás. Es decir, ya se fiscalizaron esos informes que se presentaron, a diferencia del pasado. Yo creo que no podemos desatender que la unidad técnica de fiscalización ya procedió a la revisión de esos informes. Es decir, sí fue viable esa revisión. Se presentaron el 13 y 14, uno y dos días después de la sesión de la comisión, antes de la sesión de Consejo General esta, pero pues que ya esos ya se revisaron, ya platicamos con la unidad, nos dijo sí, sí fue posible, ya los verificamos. Y hay otro grupo de 23 en los cuales se revisaron o se entregaron el día de ayer, muchos de ellos o todos en cero, a pesar de que les dijimos tenemos hallazgos. Esos hallazgos no quieren decir que es todo lo que se gastó. Estamos en la misma discusión de hace tres años, que solo fue por esto. Yo materialmente, como autoridad, no tengo certeza de cuánto es lo que se erogó. No tengo certeza, por ejemplo, de gastos de oficina, de viáticos, de una serie de cosas que no puedo ver en mis monitoreos de espectaculares, de redes sociales, en fin, de otra serie de propaganda que sí es posible verificar. Otra de las cosas que me parece relevante es que, uno, lo presentan además, como ya dije, en ceros, cuando ya tenemos estos hallazgos por parte de la unidad. Dos, Morena en estos casos no reporta estas precandidaturas. Y es un tema que empieza ya a pasar en otros partidos políticos, porque no fue el único partido político. Es decir, ya están siguiendo este, perdón, mal ejemplo, de que si no sé, si yo no le digo que es una precandidatura y yo no abrí un proceso, entonces yo no tengo responsabilidad de registrar a nadie. Y ya está en otros partidos y creo que esta autoridad debe ser muy clara en que esa es una conducta que no se puede permitir por parte de ningún partido político. Tercera, los actos de precampaña, entonces, se detectan en una revisión que hace esta autoridad de manera oficiosa cuando estamos revisando los oficios. A pesar de haberlos detectado y de haberse los comunicado, a diferencia de un oficioso que se abrió en 2021, ahora les notificamos, les dimos otra, digamos, otra oportunidad. En 2021 se abrió un oficioso, ahora se les notificó y además, a diferencia de 2021 que se notificó al partido, ahora fuimos directamente a buscar a cada una de estas personas que se autoascribían como aspirantes o precandidatos. A cada uno de ellos, se fue una o dos ocasiones y si no se notificó por estrados. Y además, otra vez, contradiciendo la evidencia, presentan los informes en cero. Me parece que en este caso, no es viable si lo entregan el día de ayer, si lo entregan en ceros, si hay evidencia, no es viable la revisión de los informes. Y en este caso, no es viable si lo entregan el día de ayer, si lo entregan en ceros, si hay evidencias de que hay gastos de precampaña y si obviamente no hay posibilidad de revisar, de ir a proveedores, de ver si efectivamente fueron los montos, fueron las cantidades, esas eran las oficinas de precampaña y un largo, etcétera. Estos solamente son indicativos de que se detectó una actividad de precampaña por parte de estas personas y que a pesar de ello, se presentan los informes en cero. No quiere decir que la autoridad esté determinando que esos son los únicos gastos en los que incurrió un aspirante o un precandidato o precandidata, sino que esos fueron los que se detectaron con base en los monitoreos que hace esta autoridad y que obviamente una precampaña incluye otros muchos gastos que no solamente son los espectaculares, las mantas, las redes sociales, las bardas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la diferencia en este caso, por lo cual yo creo que habría que tomar en cuenta algo que ya sucedió y es que la autoridad ya revisó estos informes que llegaron el 12 y el 13. Es cierto, tarde y fuera de esta segunda oportunidad también es cierto, uno o dos días tarde, pero materialmente ya se revisaron. Sí hubo condiciones para poder revisarlos y ya está esa revisión, ya está considerada incluso en esta nueva versión que se nos mandó con todos estos cambios. Así que yo creo que lo adecuado, o a mi juicio, que es lo que yo compartiría, es dejar estos también a un lado, que serían cuatro casos, y quedarnos con estos 23 en los que creo que hay un consenso en que hay una irregularidad, clara. La diferencia es cómo se va a sancionar. Dicho en otras palabras, sanción va a haber, cuál es la sanción, es la diferencia. Y a mi juicio la sanción pasa por lo que dice la sala, no encuentro la sentencia, ya la leí, pero bueno, que dice que los tendríamos que tener como no presentados, no como extemporáneos, porque ya no es viable su revisión, porque en los tiempos en los que se nos están presentando, esta autoridad ya no puede desplegar sus atribuciones para comprobar la veracidad de lo reportado en estos informes por las personas que los presentaron. Por tanto, se hace nugatoria la capacidad de fiscalización de este instituto y en esos términos, ya también lo confirmó la sala, se tendrían que tener como no presentados, no como presentados extemporáneamente, y de ahí partir a cuál será la sanción que debe imponer este instituto. Por tanto, creo que el tema de discusión sería cuál es la sanción a aplicar, y yo sería congruente con mi criterio de 2021 que ante la no presentación de un informe, esta es la consecuencia con la salvedad de los cuatro casos que se presentaron si fuera de ese plazo, pero que la autoridad ya pudo verificar. Gracias. Gracias, consejera. Carla Honfrey. ¿Alguien más? Adelante, el diputado Fernández Noroña y después el consejero por comentar. Sí, esta vez sería muy breve, porque yo creo que sí se va avanzando, por lo menos en parte, en ubicar que hay una casuística diferente, quienes, porque si el INE, aunque fuera de manera extemporánea, finalmente lo recibió y emitió un dictamen sobre esos informes, pues los está dando por recibidos y, por lo tanto, por cumplido el procedimiento. Y como bien aquí se comenta, el problema es los que lo hicieron con tal extemporaneidad que hace imposible la revisión, se hace porque apenas se entregan ayer o se hace porque los pusieron en ceros. Entonces, me parece, de cualquier manera hay un debate ahí que es muy añejo de la ley, es la ley y no importa la gravedad de lo que está en juego y quienes tenemos una visión diferente, en mi caso seguramente porque no soy abogado. Entonces, pero no me meteré en ella, solo quise intervenir para hacer este comentario, que una adicional, dado que es una sesión pública, hace algunas horas, seguro lo saben, murió Carlos Urzúa. Yo quiero, con toda seriedad, manifestar mi solidaridad con el Frente opositor, porque era un colaborador de Berta Xochitl Galvez Ruiz y que, ante cualquier duda que haya, se investigue lo que quieran, porque nosotros se fue en algún momento un compañero. Entonces, no hay ni habrá nunca una actitud canalla de ninguna manera. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.